Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado, dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Más no sabiendo yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo, no me importa perder ¿Qué dijiste? Este me quiere mucho Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más que a gusto Ya estoy impuesto a andarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuánto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Y haber pagado caro tan nada Y haber pagado caro tan barato No me gusta lo que por ti he aprendido Te doy las gracias mujer por estar Gracias.